Es un convenio entre la Ciletá y el INTA para desarrollar en los barrios de la Evin, en principio en tres, para hacer el desarrollo con los vecinos de huertas orgánicas y también el desarrollo de hidroponía en pequeños espacios de tierra como tienen los vecinos en sus casas. Y vamos a hacer también un sector de capacitación con el apoyo de los técnicos del INTA para que puedan tener primero autoabastecimiento y también puedan tener una renta y poder abastecer al mercado. Refinamos hoy 12 meses de acompañamiento donde la Evi pone los recursos económicos para los insumos, para arrancar con el programa y el INTA pone los técnicos para el asociamiento. La prueba que arrancamos es en el Porvenir, en el barrio Fátima y en el A4 Nueva Esperanza. Parte de eso, de ir cambiando la cultura, de recibir cosas que tenía la Ciletá al emprender, al trabajo, a la cultura del trabajo, del esfuerzo. Esto es parte también de todos los programas de capacitación para el trabajo y este es uno más, aprender a tener su propia huerta, a poder cultivar y a poder vender.